Todos los grados de Ingeniería que ofrece la Universitat Politècnica de València están acreditados con al menos un sello de reconocimiento internacional. Los grados en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Ingeniería Civil e Ingeniería de Obras Públicas han sido los últimos en conseguir el sello EURES, un certificado que acredita que los estudios cumplen con los principios de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior. Son sellos que lo que facilitan es la incorporación de los egresados de un título que tiene este sello a puestos de trabajo en el ámbito internacional, porque, digamos, reconocen, son sellos que reconocen, dicen, este titulado ha cursado un título de Ingeniería, con unos estándares de Ingeniería. La UPV es la universidad española con más acreditaciones internacionales y la única que tiene tres sellos, EURES, EUROINF y ABET. Actualmente quedan por acreditar los grados en Ingeniería de la Energía e Ingeniería Biomédica, ya que se implantaron más tarde y todavía no han entrado en los procesos de acreditación. Somos con diferencia, pero con mucha diferencia la universidad que más sellos tienen entre EURES y EUROINF, con mucha diferencia la universidad española que más tiene. La UPV trabaja para la acreditación de todos sus grados de Ingeniería, una estrategia orientada al beneficio del alumnado y su mejor posicionamiento para su inserción en el mercado laboral nacional o internacional. Supone el compararnos transnacionalmente, es decir, supone compararnos con otras universidades, supone compararnos con otras formas de hacer, supone tener un espaldarazo en el sentido de que estamos haciendo las cosas como se hacen en el mundo en relación con la formación en Ingeniería. En España, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, en colaboración con el Instituto de la Ingeniería, es el órgano reconocido para la evaluación de los títulos de grado y máster en Ingeniería.